Al expresar su rechazo a la agresión de la que fueron objeto elementos de la Secretaría de Marina en Ciudad Guzmán, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que no hay motivo que legitime la violencia contra las instituciones. México impuso aranceles de entre 15 y 25% a productos de acero, quesos, manzanas, whisky y otros más procedentes de Estados Unidos, como una medida ante la posición del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. La canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza se convirtió en la primera mujer latinoamericana en la historia de las Naciones Unidas en presidir la Asamblea General, el órgano más representativo de la diplomacia internacional. México tendrá un crecimiento económico de 2.3% en 2018, dos décimas de punto más alto que la proyección de enero, como resultado del dinamismo comercial y de la recuperación de la inversión tras la contracción de 2017, estimó el Banco Mundial. La diseñadora de modas estadounidense Kate Spade, famosa por su compañía de bolsos para mujer, fue hallada muerta este martes en su casa en Nueva York. El destacado bailarín Isaac Hernández ha puesto en alto el nombre de México al ser galardonado con el Premio Benoit de la Danza 2018, uno de los más importantes de la danza a nivel internacional, en una ceremonia realizada en el Teatro Bolshoi de Moscú. México obtuvo la medalla de bronce por conducto de Romer Pacheco y Jairo Campo, en la prueba sincronizada de trampolín de tres metros de la Copa Mundial de Clavados de la Federación Internacional de Natación, que se desarrolla en Wuhan, China. Notimex, comunicación global.